de Iquique. Habitualmente personal de la dirección de aseo y ornato del municipio realiza por diferentes puntos de Iquique labores de limpieza. En la ocasión del sector de Bajo Molle se retiraron un total de 25 toneladas de escombros utilizando dos camiones tolva de 18 metros cúbicos, un cargador frontal y seis personas de la unidad de aseo ciudad. Son 1.200 toneladas de basura semanales que extrae personal de la dirección de aseo y ornato en espacios públicos de Iquique. También el consistorio incorporó contenedores herméticos de basura con una capacidad de 3.200 y 2.400 litros. Estos elementos han dado excelentes resultados por parte de la comunidad, quienes han adquirido el compromiso de depositar los residuos domiciliarios en estos recipientes. Son 19 carros de volteo y carga múltiples dispuestos para las labores de limpieza. Minusas eléctricas de todos los artistas. En fueron Rabes. Eléctricas de